Cuarta carrera sobre la distancia de 325 metros, con el número 1, La Zorrita Báez Gualeguay, el número 2, El Perdiz con Cornejo Esperanza, el número 3, Payaso Christian Asenkamp, el número 4, Cataleya Fabricio La Guardia. Ganador, el número 3, Payaso, segundo, el número 1, La Zorrita, tercera, la número 4, Cataleya, el ganador, Payaso, propiedad, Stutt, El Mosquito, está al cuidado de Christian Kloss, su jockey, Matías Haller, pertenece al Stutt, El Mosquito, Procedencia Asenkamp.